¡Suscríbete! 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 Y mucho se ha visto, por ejemplo, también en materia de lentes. Y personalmente, mucho lo he visto en estos días, en estas semanas, en la ciudad vieja de Montevideo. Sobre todo con lentes. Y sobre todo con algunas marcas muy populares. Y eso que está expresamente prohibido y que en la ciudad vieja de Montevideo en estos días está circulando mucho personal policial. Sí, de todas maneras, ¿sabes qué se hace en operativo? Por lo menos yo vi, hoy es martes, el viernes, un operativo importante. Aquí en la peatonal Sarandí, con unos 20 efectivos policiales, además de personal de la intendencia de Montevideo, haciendo requisas. Lo que pasa es que, claro, es un fenómeno muy difícil de combatir, ¿no? Más allá de que se hagan procedimientos, hay muchas personas que están en esa actividad, levantan el puesto, se van y vuelven a los pocos minutos. Exactamente, sí. Incluso en una de las esquinas más transitadas de la ciudad vieja, como es el cruce de la peatonal Sarandí y la calle Misiones, allí donde incluso hay restaurantes y, bueno, allí también se monta y se desmonta en menos de un minuto un puesto de venta de lentes. Y bueno, decíamos que Interpol está llevando a cabo varios operativos, la policía está llevando a cabo varios operativos. Y, obviamente, detrás de esto hay, por parte de las empresas interesadas, las empresas que están encargadas de comercializar sus productos en el mercado formal, hay intereses de trabajar junto con la policía para evitar que este mercado paralelo continúe operando y, además, que crezca, evidentemente. Decíamos que entre lo que más se comercializa es vestimenta y accesorios, como, por ejemplo, lentes. Y entre los lentes, una de las marcas más populares está la marca Ray-Ban, ¿verdad? Una de las marcas más vendidas y, además, de las más importantes a nivel mundial. Y detrás de esta marca está un estudio jurídico que trabaja en defensa de esta marca, que es el estudio Servieri, Monsuárez y Asociados. Y, en este momento, tenemos en línea a la doctora Virginia Servieri, una de las integrantes de ese estudio. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo es el fenómeno que ustedes están viendo a través de las redes sociales que implica la venta, por ejemplo, a través de Facebook, de productos de esta marca? Bueno, lo que tú describiste sobre la forma de venta es correctísimo. La manera en que se contactan y cómo dejan los datos, etcétera, eso es correcto. Después, en el caso concreto, este caso concreto comenzó porque se estaban enviando mails a diferentes ópticas donde se ofrecían estos lentes. Y, por supuesto, uno de esos mails nos fue reenviado. Y ahí empezamos a investigar el origen de los mails y ver de qué mercadería se trataba. Y, conjuntamente con eso, también estábamos atrás de alguien que estaba vendiendo lentes falsos, además de otra mercadería en Facebook. Y dio las investigaciones y un trabajo que se hizo, pudimos demostrar que era la misma persona. Entonces, ya ahí al tener un material más importante y nos dimos cuenta que ya no se trataba de una mera venta por Facebook, sino que además de eso había ventas, te diría el por mayor, y estábamos también involucrando ópticas, fue cuando decidimos presentar la denuncia en Interpol. El fenómeno de las redes sociales es, como tú describías, efectivamente se están vendiendo productos falsos, de todo tipo. Bueno, se juntan muchas veces, hacen reuniones en las casas particulares, y generalmente los productos son ofrecidos en las propias casas, ¿no? O sea, uno confirma que sí, que quiere comprar, o te lo llevan a tu casa o lo vas a buscar directamente a la casa del particular. Y bueno, es un fenómeno que se está dando bastante. Como vos decías, es difícil a veces levantar los puestos de lentes en la casa. Bueno, imagínate a sanar los domicilios particulares. Claro, y en esta investigación puntual, en esta última investigación que los ha involucrado a ustedes, ustedes detectaron que había, por ejemplo, una persona que ingresaba a los lentes, pero que además los ofrecía a las ópticas. Claro, la gravedad del tema vino por ahí. Sí. Comenzamos a recibir de las mismas ópticas consultas cómo podía ser que les estuvieran... Porque aparte, imagínate que el ofrecimiento del mail no era un ofrecimiento diciendo vendo lentes truchos, ¿no? Claro. O sea, estamos vendiendo lentes con garantía, legítimos, totalmente, con esto, con lo otro, con lo otro. Y realmente te estoy hablando de una imitación muy buena, sin perjuicio de que todas las imitaciones y que los productos son falsos. Claro. Tenés imitaciones burdas y tenés imitaciones mejores. Estas eran imitaciones mejores. Y bueno, y una vez... O sea, ya desde el hecho de que se ofrezcan en ópticas, por supuesto que la óptica toma una cantidad de medidas, entre ellas, por supuesto, comunicarse con el titular de la marca. Claro. Pero ya estábamos hablando de un paso más importante y además, imagínate que de cantidades más importantes, ¿no? O sea, si yo traigo 10 pares de lentes no lo voy a ofrecer a 15 ópticas. Claro. O sea que efectivamente las cantidades eran importantes y también era importante saber cómo los ingresaba al país. Más cuando venían de Argentina, donde en Argentina las importaciones de los lentes legítimos estaban prohibidas. O sea, que era todo un fenómeno que empezó a causar, bueno, interés y por eso se terminó en esto. ¿Y se ingresaban desde Argentina vía terrestre o vía marítima? No, vía terrestre. Vía terrestre. ¿Se pudo detectar cómo funcionaba esa red de ingreso ilegal de lentes? ¿O era una sola persona que iba hasta Buenos Aires, los compraba en un mercado ilegal en Buenos Aires y las ingresaba? Bueno, yo, ya la parte interna que es lo que dejamos en manos de Interpol y que está en este momento en la justicia, todavía no sabemos bien cómo era que operaba. Sí, los datos que yo tengo es que era alguien de Argentina, que es de Argentina, tomaba los pedidos y una vez que tenía una cantidad importante de pedidos los ingresaba a Uruguay. Este, ya estaba viniendo reiteradas oportunidades, de hecho nosotros que sabíamos, porque lo que tiene Facebook es que es una red abierta, entonces uno ve todos los movimientos. La persona decía, estoy llegando a Montevideo tal día, ¿no? O sea, sabíamos cuándo ingresaba y cuándo se iba. Sabemos que hizo muchísimos, sí, por lo que yo sé, hizo muchos viajes y bueno, y en este último fue en que Interpol lo pudo aceptar y que obviamente ahora me imagino que estarán investigando de dónde viene, cómo viene la cosa y si hay alguien operando en Uruguay, etc. ¿Y cómo fue que se entró en contacto directo con esta persona? ¿A través de la red social? ¿A través de Facebook? Sí, nosotros lo que hicimos fue investigar y saber, como privados pudimos llegar hasta constatar que el producto que se estaba vendiendo era falsificado. Una vez que constatamos eso, denunciamos en Interpol e Interpol a través de la justicia se encargó del tema, bueno, supongo yo que de la compra o de seguir los rastros de la persona para poder interceptarlo el día que ingresara. O sea, ya la parte interna, como está en manos de la justicia, desconozco cómo fue la operativa, pero sí te puedo decir cómo lo hicimos nosotros para poder, nosotros sí hicimos la compra, nosotros pudimos constatar que el producto era falso y una vez que pudimos decir, bueno, este producto obviamente es falso, claramente esto ingresa de contrabando por la manera en que lo ofrecía. O sea, uno hacía el pedido y casi que a la semana el producto llegaba, no hay importación que salga tan rápido, o sea que iba a ser imposible. Y bueno, después toda la operativa, la compra y los timing y cómo lo encontraban a la persona, etcétera, eso, bueno, la verdad que es algo interno de la policía que yo lo desconozco. Bien, obviamente el ingreso de mercadería falsa es un fenómeno que ocurre, que va a seguir ocurriendo. ¿Ustedes tienen calculado aproximadamente cuánto significa en dinero el ingreso de mercadería falsa y cuánto para los clientes en concreto que ustedes representan? Bueno, nosotros hicimos un estimativo del año pasado, lo que era mercadería en general, o sea, no solamente mercadería que ingresa a Uruguay, sino también mercadería en tránsito. Hicimos un estimativo que estábamos en los 20 millones de dólares. ¿Cuánto es eso respecto al mercado? Es muy importante, tomando en cuenta a veces, tú fíjate que a veces un contenedor de calzado puede llegar a tener 200.000 pares de calzado. Con que un contenedor de mercadería falsa, ni te hablo, un contenedor de lentes. Tú imagínate un contenedor de lentes, que bueno, estaríamos hablando, un contenedor de lentes falsos son 300.000 unidades. 300.000 unidades de lentes de marca, par de lentes de marca que ronda entre los 200 y los 300 dólares. Con que ingrese un solo contenedor de lentes falsos, es el acabose de las ópticas y de las empresas que venden lentes legítimos. O sea, desconozco la cantidad de lentes que se venden en un año, pero me imagino que tampoco debe ser una cantidad monstruosa. Y por lo tanto, un contenedor, el daño que puede llegar a ser, si da imitación o si las personas lo compran como legítimo. La verdad que la suma es muy importante. No todo lo que va en tránsito, por supuesto, lo que es mercadería en tránsito, sigue su ruta. Pero bueno, eso después tiene un destino que normalmente es Paraguay-Brasil. Y bueno, después de Brasil y de Paraguay, ingresa vía contrabando a Uruguay. Las cifras son muy importantes, sobre todo en el tipo de producto, ¿no? O sea, si estamos hablando de calzados, si estamos hablando de lentes, si hablamos de shampoo, si hablamos de máquinas de afeitar. O sea, el daño que se le puede hacer a la imagen de la marca, juguetes, por ejemplo. El daño que se le puede hacer a la imagen de la marca es muy importante. Acá varios oyentes preguntan por mensajes de texto, ¿cómo se puede saber, por ejemplo, en el caso de los lentes, si son falsos? ¿Hay algún mecanismo que una persona pueda distinguir a simple vista o no? Bueno, lo que tú comentabas hoy, un par de lentes legítimos en un puesto, en la calle, no se venden. Claro, primero... No lo tengo que decir yo, ni lo tengo que decir. O sea, hay normas de sentido común. Un vendedor ambulante en un ómnibus no puede vender lentes legítimos de 200 dólares. O sea, un par de... Tenemos que tomar siempre en cuenta cuánto cuesta un par de lentes legítimos. Cuando uno... El consumidor medio, ¿no? Acá el consumidor medio dice, bueno, cuando nos pasa a veces que entramos en un puesto, ¿pero será legítimo esto con este precio? No, no puede ser. Bueno, es lo mismo. O sea, todos tenemos que tomar en cuenta cuál es el precio promedio de un par de lentes legítimos de marca. Con su garantía, con su empaque, con el estuche, con todo lo que viene. Tenemos que tener un precio promedio de 150 a 300 dólares. Bueno, si a mí me ofrecen un par de lentes de marca a 100 pesos, o sea, a 5 dólares, directamente, sí, puede haber alguna posibilidad que sea robado. Pero bueno, igualmente estoy comprando un producto robado. Pero no puede ser nunca, nunca legítimo. Los lentes que se venden en la playa, los vendedores que andan caminando, todos los productos son falsos. Y no tengo problema en decirlo. Es clarísimo que tiene que ser un producto falso porque no es la forma de venta ni el precio. Eso es muy sencillo y muy simple de cerrar. A veces, en algunos negocios formales, en algunas estaciones de servicio, hemos encontrado... Hablo de los lentes que tienen marca. El lente que son sin marca y, bueno, estará bien o no. Pero los lentes que tienen marca, vendidos en un mostrador junto con caramelos y golosina, es muy, muy, muy probable que el producto sea falsificado. Y bueno, y después, si tú me hablas de una óptica, bueno, ahí es justamente el trabajo nuestro, ¿no? O sea, tenemos que evitar que en el lugar donde justamente se da una garantía de producto, donde, bueno, sabemos que el consumidor se va a comprar un producto inteligente, por ejemplo, en una óptica, bueno, ahí es donde justamente son los puntos donde más tenemos que trabajar para que, por favor, no se vendan productos falsos, que te podría decir que en la mayoría de las ópticas, por supuesto, los productos son legítimos. Claro. Ahora se viene el Mundial. ¿Está la preocupación de que en Uruguay, o quizás los pasos fronterizos uruguayos, se transformen como un punto de triangulación para el ingreso de mercadería falsa con destino a Brasil? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Ya Uruguay de por sí es un punto de triangulación, o sea, de por sí es un país de tránsito, así que con el tema del Mundial, seguramente Uruguay va a ser país de tránsito. De esos productos se vienen trabajando con la aduana, el año pasado fue muy intenso justamente, porque hay que prevenir antes, ¿no? O sea, no nos vamos a poner en junio a trabajar en cautar mercadería, sino que lo que hay que hacer es prevenir de antes, y bueno, o sea, demostrar, bueno, miren, en Uruguay, los productos falsos los detenemos para que, bueno, busquen otras rutas, o bueno, sepan que acá se está deteniendo eso. Se ha hecho mucho, sí creemos que va a haber una afluencia mayor en estos meses, por supuesto, y además todo va incrementándose según una vez que comienzan los partidos y que, bueno, empiezan los cuadros favoritos. Pero como es todo para Brasil, en este caso, o sea, en el caso de Sudáfrica fue otro tema, pero ya en el caso ahora, sabiendo que es Brasil, seguramente que el tránsito va a ingresar por, o se va a intentar ingresar por acá. Así que sí, va a ser un año movido, sobre todo también en la Plaza Uruguaya hemos detectado, bueno, la camiseta, por supuesto, la camiseta Uruguay, y la pelota, etcétera, que también eso, por supuesto, también es lo que estamos tratando de controlar y de, bueno, de evitar la venta del producto falso. Servieri, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Dale, muchas gracias. Gracias a usted. La doctora Virginia Servieri, del estudio Servieri, Monsuárez y Asociados.